A LAS DEL MAÑANA Una historia escrita por Grazia Sentada en su escritorio con la intención de estudiar sus notas, Candy encontró difícil concentrarse. No pudo resistir más y levantándose abruptamente, sacó una vez más el artículo del periódico que había tratado de esconder en un cajón junto a su cama. Terence sonreía, una sonrisa que en verdad pocas veces había visto en su rostro y que casi la confundió. Sintió una gran felicidad al verlo así y leer que el terrible periódico que había acompañado a su primer Romeo había sido superado. Recordó cuando lo había encontrado desesperado y alcoholizado en ese absurdo teatro ambulante de Rockstown. Su Romeo estaba aniquilado, abrumado, muerto. Pero entonces, de repente, lo vio cambiar. Frente a sus ojos llenos de lágrimas, se transformó de nuevo en el Terence que tanto había amado. Y en su ingenuo corazón, esto le bastaba. Quería creer que era suficiente. Pero después, él había vuelto con Susana. La había ayudado, la había asistido durante su enfermedad. Sin embargo, no se había casado con ella. Aquella noche en el hospital, se habían prometido mutuamente que serían felices. Pero, ¿él lo había sido de verdad? ¿Qué le había obligado a hacer dos veces? Escuchó voces alegres provenientes de la entrada de la casa y miró ansiosamente por la ventana. En un instante, estuvo en la entrada para dar la bienvenida a sus amigos que finalmente habían llegado de Chicago. ¡Annie! ¡Archie! ¡Por fin! ¡Albert! Gritó corriendo a los brazos del hombre que, como siempre, estaban abiertos para recibirla. ¡Cuánto tiempo querías dejarme aquí sola! ¡Te he echado tanto de menos! Ella le susurró con emoción. También yo, pequeña. Te extrañé. ¿Pero qué debo hacer? Sabes que siempre estoy contigo en el pensamiento. Aunque sea a mil kilómetros de distancia. Candy le sonrió suavemente, asintiendo con la cabeza. Vamos, entremos. No podía esperar a que llegaseis. ¡Annie! ¡Los ves espléndidas, ¿sabes? Y Archie... A ti no hay necesidad de decírtelo. Candy le guiñó un ojo a su primo, un poco avergonzado, pero divertido por esas palabras. Al entrar al departamento, Candy hizo que sus amigos hicieran un pequeño recorrido por las habitaciones con su habitual alegría y el gran entusiasmo que siempre la caracterizaba. Se dio cuenta de que, en su prisa, no había guardado el artículo sobre Terrence y se apresuró a salir de la habitación tratando de no mostrarse turbada. Notando ninguna reacción particular en sus amigos, pensó que no habían visto nada. Los invitó a sentarse en la iluminada sala blanca y corrió a la cocina a preparar té, aprovechando ese momento también para ocultar la foto. Bandeja en mano los encontró riendo, hablando de los planes para ese largo fin de semana neoyorquino. Candy, yo por la mañana tengo que ir a nuestras oficinas para resolver ciertos asuntos urgentes relacionados con nuestras empresas y algunas iniciativas que estoy siguiendo. Si tienes que ir al hospital, Annie se quedará con Archie. Luego, por la tarde, estaremos todos juntos. ¿Qué opinas? Creo que está muy bien, Albert. Mañana no puedo ausentarme del trabajo, pero tengo la tarde libre para estar con vosotros. Y los sábados y los domingos los estudiantes no estamos de guardia, así que... Muy bien. Archie respondió con su entusiasmo habitual. Mañana por la mañana mi esposa y yo iremos de saludable shopping y luego nos dedicaremos por completo a ti, Candy. Te pasaremos a buscar al hospital, si quieres. Por supuesto, Archie. Siempre y cuando no me llevéis por las tiendas. Llevo aquí más de una semana, pero todavía no he visto nada de esta ciudad. Así que... Tratemos de quedarnos al aire libre tanto como sea posible y visitar algún lugar agradable. ¿De acuerdo? ¡Claro! Es una gran idea. Respondió Annie sonriendo, volviéndose hacia Albert, quien, exactamente como ella, entendió que Candy aún no había logrado dejarse impregnar por la belleza de Nueva York y dejarse llevar por sus oportunidades, todavía atada a sus íntimos temores. Pero ahora, voy a ponerte un vestido bonito, ¿de acuerdo? Dijo Archie con una mirada misteriosa. Pensé en celebrar nuestra primera noche aquí todos juntos con una buena cena en un restaurante fabuloso. Y hay una mesa esperándonos, señorita Arley. ¡Oh, sí, Archie! ¡Qué gran idea! Desde que estoy aquí, siempre almuerzo en el hospital o aquí sola, finalmente algo de comida de verdad. Una risa cristalina llenó el salón cuando Candy cogió a Annie de la mano para invitarla a acompañarla a su habitación. ¡Ayúdame a elegir Annie! ¡Eres mucho mejor en estas cosas! La chica se levantó del sofá y asintió con una sonrisa mirando a Candy a los ojos y le pareció que estaba realmente serena y feliz en ese momento, como no le había parecido en mucho tiempo. ¡Oh, una última cosa! No habéis pensado ir a dormir a un hotel, ¿verdad? Esta casa es tan grande que no pretenderéis dejarme sola con tres habitaciones vacías. Albert la miró con dulzura. Ya lo había pensado, Candy. ¡Claro que dormiremos aquí! Nunca hubiera perdido la oportunidad de estar todos juntos. Sonriendo felizmente, Candy se alejó con Annie mientras Albert y Archie se dispusieron a llevar sus maletas a sus respectivas habitaciones. Albert, tú también viste la foto de Granchester en la habitación de Candy, ¿verdad? Preguntó Archie con expresión preocupada. Archie, por favor, no querrás empezar de nuevo, ¿verdad? Sabes cómo fueron las cosas entre ellos y sabes muy bien cómo me siento al respecto. No quiero hablar todavía de tus prejuicios hacia Terrence. No, Albert, espera. Yo... Es que... No puedo evitar estar preocupado por Candy ahora que he visto esa foto. Pensé que ahora era un capítulo cerrado. Sé que la dejó porque las circunstancias lo obligaron y no porque no la amaba. Eso lo entendí. Pero... No puedo evitar preguntarme si volverá a hacerle daño. Eso es todo. Archie. Separarse fue una decisión de ambos. Era inevitable en ese momento. Pero ahora han pasado otras cosas. Han pasado tantos años. Y si Candy quiere afrontar el pasado, tiene que hacerlo. Es bueno que te preocupes por ella, como yo también me preocupo. Pero ¿no crees que puede sufrir incluso estando lejos de Terrence? Archie miró hacia abajo y asintió. Archie. Tenemos que dejar que las cosas sigan. Y apoyarla, pase lo que pase. Esto se espera de una familia. No solo protección. También, también, y sobre todo, apoyo. Sí... Tienes razón, Albert. Tienes razón, Albert. Entiendo lo que quieres decir. Y estaré aquí para ella. Pase lo que pase en el futuro y... Cualquier decisión que tome. Albert colocó levemente una mano en el hombro de su sobrino, con la mirada orgullosa de quien ve a un chico maduro y responsable. Y le sonrió dulce y le sonrió dulcemente. Esto es lo que quería oírte decir. ¡Candy, te ves hermosa con este vestido! Dijo Annie con orgullo después de peinar su cabello en un suave chignon. Vamos, creo que los chicos ya deberían estar listos. Alentada de las dos mujeres en el pasillo, Archie y Albert mostraron sus sonrisas más brillantes. Admirados por su belleza y rápidamente se dirigieron a un lujoso restaurante donde pasaron una velada muy agradable y serena. Candy estaba en el séptimo cielo. Nueva York de noche era quizá aún más hermosa. Y las luces centellantes de los clubes, de los altísimos edificios, la llevaba a una atmósfera casi irreal en la que todo podía pasar. Esa noche decidieron que Annie dormiría con Candy, como cuando eran niñas, y lo compartían todo antes de separarse cuando Annie fue adoptada. Juntas, bajo las mantas, se miraron con ternura. Candy, ¿y bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás realmente? Quiero decir. Estoy bien, Annie. Estoy bien. La tranquilizó Candy con una dulce sonrisa. Yo vi la foto de Tarance en tu escritorio. ¿Hay algo que te gustaría contarme? ¿Qué sentiste al volver a verlo? La dulce mirada de Candy se posó en el escritorio, donde le pareció que aún podía ver esa foto, aunque estaba escondida. Ay, Annie. Verás. Desde que llegué aquí, me han pasado varias cosas que han puesto en discusión todo lo que antes había hecho y pensado de Tarance. ¿Qué he sentido? No puedo expresarlo con palabras, Annie. Las palabras no son suficientes para definir mis emociones cuando miro esa foto. Es un torbellino. Un trueno. Casi me hace mal. ¿Sabes? En mi corazón realmente esperaba que todo esto pasara, Candy. Que de repente, él volviera a ti y trastornara esta vida plana que has llevado hasta ahora. Estoy segura de que no puede desear otra cosa que verte de nuevo. No puedo equivocarme en eso. Sabes que nunca he aprobado vuestra decisión de dejaros y que nunca he creído que él pudiera haber amado ni remotamente a esa actriz. Candy, estoy tan feliz, ¿sabes? Puedo ver en tus ojos que estás tomando una decisión. ¿No es así? Sí, Annie. Eso es realmente cierto. Quizá vaya el estreno de Romeo y Juliet en noviembre. No creo que pueda seguir así por mucho más tiempo. Ha llegado el momento de coger valor. Las dos chicas se abrazaron con fuerza, ambas conmovidas. Candy, si quieres que te acompañe esa noche, estaré a tu lado. Estaré contigo en todos los sentidos, incluso si decides ir sola. Te escucharé si necesitas hablar. Estaré ahí de todas las formas posibles. Gracias, Annie. Eres mucho más que una hermana para mí. Las dos chicas se durmieron así, de la mano, en una noche clara y estrellada, preludio de un nuevo y maravilloso día para estar juntas. A la mañana siguiente, como siempre, Candy se levantó muy temprano para ir a trabajar. Un buen aroma invadió sus sentidos a medida que se acercaba más y más a la cocina. Debí haber adivinado que este aroma era obra tuya, Albert. Siento que vuelvo a esos días que compartimos un apartamento en Chicago, y tú siempre cocinabas para los dos. Siempre he sido tan bueno en la cocina. Buenos días, Candy. Respondió el hombre con su calma habitual, mientras giraba hábilmente un omelette. Esos días siempre estarán en mis recuerdos más queridos, pequeña. Ha pasado un largo tiempo. Por supuesto que tú, por otro lado, eras realmente un desastre en la cocina. Si no lo hacía yo, pobre de nosotros. Continuó acompañando sus palabras con una risa. La chica se acercó a la ventana, pensando con nostalgia en aquellos días pasados, cuando todo parecía tener que seguir un camino definido, y miró las nubes perseguirse bajo la fuerza del viento, sonriendo melancólicamente. Candy, estás mirando esas nubes, ¿verdad? La joven asintió en silencio, y Albert se acercó a ella lentamente. Las nubes se persiguen, se buscan, y parece que nunca se alcanzan, hasta que un viento en contra les hace cambiar de dirección repentinamente, y todo se trastorna. Se encuentran, chocan, nace un trueno. Pero luego, Candy, se fusionan, y se convierten en una gran nube. Los labios de Candy se curvaron en una tierna sonrisa. Tú también has visto la foto de Torrance, ¿verdad? Sí, Candy. Todos la hemos visto. Respondió Albert, mirando el cielo azul al igual que sus ojos. Las nubes se persiguen, y se encuentran a causa del viento que las empuja, Candy. Pero nosotros no. No somos como ellas. Nosotros tenemos albedrío, Candy. Podemos decidir si perseguir un sueño, o aferrarlo, morderlo, luchar para hacerlo realidad. Y tú, nunca has estado a merced del viento, Candy. Recuerda esto. Durante un largo momento, ambos miraron al mismo lugar donde las dos nubes parecían tocarse. Entiendo lo que quieres decirme, Albert. Lo entiendo muy bien. Terence y su compañía pondrán en escena a Romeo y Julieta en poco más de un mes. Y realmente, creo que iré al teatro. No sé qué va a pasar. ¿Cómo voy a hablar con él? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero siento que tengo que hacerlo, Albert. Que ha llegado este momento. Sonrió. Y tú, sabías muy bien que yo, viniendo aquí, no podría haber escapado por mucho más tiempo. ¿No es así, Albert? Albert no respondió nada. Se limitó a mirarla profundamente a los ojos, acariciando su mejilla. Haz tu vida, Candy. Haz tus decisiones. Y coge tu mañana en la mano. No hubo más necesidad de hablar, ni de tener miedo aún. Candy sintió claramente la fuerza del apoyo de todos sus seres queridos y de Albert, quien, como siempre, la dejaba libre para decidir y sin juzgar, permitiendo a su alma de estar serena y lista para cualquier eventualidad. Él también se sintió enormemente aliviado. Ciertamente se marcharía con más calma, sin la ansiedad de saber que ella estaría sola con sus tormentos durante demasiado tiempo. El fin de semana transcurrió en total armonía y felicidad para Candy y sus seres queridos. Visitaron el campus, catedrales y museos. Caminaron por Central Park. Pasaron horas felices y despreocupadas en las que cada uno pudo regenerarse y disfrutar de la compañía recíproca. Hasta que, el domingo por la noche, llegó el momento de despedirse. Gracias, chicos. Realmente disfruté estos dos días con vosotros. Prometed volver pronto, por favor. Volveremos, Candy. Respondió Archie con una sonrisa. Sí, Candy. Y si nos necesitas, ve a la oficina de George. Él se quedará en mi lugar por un tiempo. Él me contactará de inmediato. Annie también asintió ante esas palabras. Y Candy inmediatamente se sintió más fuerte. Realmente sintió que la presencia de sus seres queridos, incluso desde la distancia, la apoyaría en lo que sería uno de los momentos verdaderamente decisivos de su vida. Abrazó con fuerza a cada uno de ellos y los vio desaparecer en el horizonte en el tráfico vespertino, en el coche que los llevaba a la estación. Terence en esos días se había encontrado inmerso en un ambiente totalmente diferente, completamente absorto por los ensayos en el teatro. La urgencia de ser perfectos para el estreno, que se produciría solo unas semanas después, obligó a los actores a estar presentes en los ensayos todos los días hasta altas horas de la noche, con un pequeño descanso solo para las comidas. En verdad, a él no le desagradaba para nada darse en cuerpo y alma a ese mundo de sueños. Amaba visceralmente el teatro y, sobre todo, le permitía desprenderse del pensamiento fijo de aquella carta que había enviado hace ya varios días y que hasta entonces no había recibido respuesta, cayendo en un absoluto silencio. El domingo por la noche, Robert les comunicó a todos que Terence y Karen tendrían un par de días libres la semana siguiente, además del domingo, ya que llegaría la nueva escenografía y los técnicos realizarían el montaje en esos días en los pocos momentos de disponibilidad del escenario. Solo ensayarían las escenas sin los protagonistas, así es que ellos dos podrían descansar. Karen aprovechó inmediatamente esto para decirle a Terence que su proyecto en el hospital había sido aceptado y proponer nuevamente con entusiasmo si quería ayudar con un aire un tanto misterioso y a la vez insistente. Esta actitud, por un lado, le intrigaba mucho, por otro, le ponía nervioso. ¿Cómo podría ayudar a los enfermos? Él, que era tan cerrado, lunático, cínico y a veces agresivo, se sintió confundido. Sentía dentro de sí como si una fuerza misteriosa le sugiriera aceptar esa propuesta, aunque no quería en absoluto revivir el ambiente doloroso que había vivido los últimos días pasados junto a Susana, cuando nuevamente se había visto obligado a quedarse junto a ella en una cama de hospital y finalmente rindiéndose a la enfermedad. Escucha, Karen. Le dijo sin demasiada convicción. Realmente estoy pensando en la posibilidad de aceptar ayudarte con los enfermos, pero antes de esto me gustaría saber más. No me considero la persona adecuada para hacer algo tan noble. La chica lo miró con dulzura. Oh, Terence. Justamente tú, que has pasado años al lado de alguien como Susana, ¿no te sientes apto? Si tú no eres noble, realmente no veo quién puede serlo. En ese momento casi se muerde la lengua al darse cuenta de lo intrusivo que había sido su comentario, pero en realidad no había podido contenerse. La mirada de Terence se endureció, pero no pudo enfadarse con ella. Escucha, Karen. No quiero hablar de Susana. No quiero. Tienes razón, Terence. Lo siento, pero no pude evitarlo. De todos modos, podremos hacer esto. Podrías acompañarme al hospital una de estas tardes que estamos libres. Te presentaré a los pacientes, a mi querida amiga que me ayudó a llevar a cabo el proyecto y te mostraré el teatro. Después, tú decides. No te presionaré, te lo prometo. ¿Está bien? Su tono era dulce, pero al mismo tiempo misterioso. Bueno, digamos que, puesto así, me vendría bien. Pero me lo prometiste, Karen. Si al final no acepto, no tendrás que insistir. No puedes saber cuánto me gusta lo que acabas de decir. Verás que después de esta experiencia, tú mismo decidirás que nunca más la dejarás. Y no insistiré, no habrá necesidad. Respondió con un guiño en el séptimo cielo, dejando a Terence con una expresión interrogante y sonriente al mismo tiempo. ¡Qué chica! Se dijo a sí mismo, tratando de darle sentido a su última frase sin lograrlo. La semana comenzó bajo el lema de trabajo duro para Candy. Finalmente comenzaría su experiencia en el quirófano y no podía esperar más. Ya tenía algunas nociones de cirugía, las aprendió en el Santa Juana en Chicago, pero ahora aprendería técnicas mucho más avanzadas y seguramente estaría mucho más preparada para cualquier eventualidad cuando regresara a la nueva clínica feliz. Tal vez volvería a presentar una solicitud para ingresar a un gran hospital o tal vez incluso podría quedarse en Nueva York. si pasaba sus exámenes finales de manera brillante y... se sonrojó ante el pensamiento que estaba teniendo mientras su corazón galopaba alocadamente. Intentó encontrar la concentración adecuada mientras se preparaba para asistir a la cirugía con Sarah, quien había notado la mirada soñadora de su nueva amiga. Candy, te has lavado las manos cinco veces hasta ahora, ¿sabes? Cualquiera que sea el motivo de tanta distracción intenta volver a la tierra, de lo contrario, pobre paciente. ¡Dios mío, Sarah! Tienes razón. De repente volvió en sí sonrojándose violentamente de vergüenza. No, no es nada, no te preocupes, estoy atenta ahora. Ambas se rieron, Candy tenía la mirada pura de una niña. En ese momento entró el cirujano quien las llevó con él a esa nueva experiencia y Candy lo siguió con impaciencia dejando atrás las dudas y los sueños y pensando solo en estar a la altura de la situación. Mientras tanto, Darren y Karen después de ensayar todo el día supieron que los días que no ensayarían serían el miércoles y jueves. Acordaron ir al hospital el miércoles por la tarde para no tener la presión de tener que correr al teatro y poder evaluar todo con tranquilidad. Karen estaba muy emocionada. Parecía una niña con muchas ganas de abrir su regalo de cumpleaños y Terence, mirándola, sintió que ya no se sentía tan avergonzado al imaginarse a sí mismo en medio de esa gente que sufría. Se sentía casi intrigado, ansioso por conocer ese mundo que a su colega satisfacía tanto. El martes por la noche Candy regresó a casa muy cansada. Afortunadamente al día siguiente no tendría que quedarse en el quirófano sino en los consultorios por lo que podría respirar un poco. Cuando llegó a casa vio al señor Steve acercarse con un paquete en la mano. Señorita Candy, esto ha llegado para usted, dijo mientras le entregaba un pequeño paquete con una carta adjunta. Muchas gracias Steve, esta es la primera carta que recibo desde que estoy aquí, la voy a leer de inmediato. Está bien señorita, pero descanse por favor, parece muy cansada esta noche. Definitivamente lo haré, muchas gracias. Entró a la casa pero antes de subir las escaleras no pudo resistir la tentación de ver quién le había escrito. Cuando vio el nombre del remitente en el sobre, una fuerte emoción la asaltó. Pero, es de la señorita Pony, exclamó en voz alta recuperando inmediatamente toda su energía. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse por qué la mujer le había escrito tan pronto a menos de dos semanas después de su partida y un velo de preocupación se apoderó de sus pensamientos. En cuanto cerró la puerta de su apartamento se quitó el abrigo ligero que llevaba para protegerse de los primeros fríos y corrió a su habitación. Observó el paquete con cautela sintiendo una extraña vibración en su alma en la presencia de ese objeto. De repente se sintió inquieta. Cogió la carta en su mano y la abrió con manos temblorosas ansiosa por saber qué le causaba esa extraña sensación. Mi querida Candy sé que te marchaste hace unos días y que recibir este paquete de mi parte podrá llenarte de preocupación. Así que antes que nada quisiera tranquilizarte. Aquí todo procede serenamente y la hermana Leine y yo estamos alegres como siempre. Espero que tú también mientras tanto te hayas ambientado en tu nueva vida y estés viviendo este periodo de estudio con serenidad. ¿Recuerdas cuántas veces te he dicho que en la vida nada es definitivo y que si sigues viviendo con valentía nunca sabes lo que nos puede esperar a la vuelta de la esquina? Bueno, hija mía, estas palabras mías nunca fueron más adecuadas para describir lo que sentí cuando recibí el contenido de este paquete en mis manos y que ahora te envío con la esperanza de que sea para ti la señal de que te espera un futuro brillante. Enfréntalo con valentía, Candy. Abre las salas hacia tu mañana y lo que sea que encuentres estoy segura de que esta vez ya no estarás sola. Te amo con todo mi corazón recuérdalo siempre. Señorita Paulina Jiggins Candy con el corazón en la garganta dejó caer el papel que sostenía en las manos. El paquete permanecía ahí a su lado. Sintió un miedo loco de abrirlo. el futuro señorita Pony ante la visión de su querida madre escribiéndole con amor su respiración se hizo más lenta y una sensación de calor la envolvió profundamente. Ese paquete ahora desprendía una luz diferente casi deslumbrante. Reunió todo su coraje y la abrió lentamente. un gemido ahogado murió en su garganta cuando se dio cuenta de lo que contenía una carta y esa caligrafía masculina elegante y segura que se veía en el sobre aunque borrosa por las lágrimas que le nublaban los ojos no le dejaba ninguna duda Terence los sollozos invadieron convulsivamente la habitación mientras se veía abrazada a él en esas escaleras en ese abrazo desesperado le parecía sentir una vez más sus lágrimas en su cuello su calor dentro del alma un filo le atravesó el pecho luz y oscuridad fuego y hielo esperanza y terror que podría esperar ahora él me escribió tal vez él realmente no me ha olvidado se obligó a no dejarse saltar por las dudas justamente ahora tenía ante sí lo que habría dado sentido a todas las preguntas de aquellos años tenía que abrir ese sobre se secó las lágrimas y con un gesto brusco cortó el papel empezó a leer obligándose a no llorar todo a su alrededor desapareció sólo estaba ella y esa hoja de papel querida candy como estás ha pasado un año desde entonces transcurrido este arco de tiempo me había prometido escribirte pero después presa de las dudas he dejado que pasaran otros seis meses sin embargo ahora he cogido el valor y decidí enviarte esta carta para mí nada ha cambiado no sé si leerás estas palabras pero al menos quería que tú supieras esto T.G. en un solo segundo todo el río de emociones que se había congelado dentro de su alma durante todos esos años estalló como una mina en su corazón lloró convulsivamente sin ningún freno dejándose caer en la cama sin más fuerzas apretó esas pocas líneas en su corazón con tanta fuerza como si quisiera imprimirlas en sus latidos mientras una nueva y diferente sonrisa tomaba posesión de sus labios contraídos para mí nada ha cambiado repitió como un autómata esa frase tan corta pero tan llena de él escrita como sólo él podía hacer abrió su escritorio de golpe y volvió a mirar su foto en el periódico ahora nada ni nadie le impediría ir a él volver a encontrarlo tenía que decirle tantas cosas acarició su rostro con una dulce sonrisa mientras las lágrimas se hacían ligeras escudriñó la dirección claramente escrita en el sobre y se imaginó frente a su puerta esperándolo el sueño la pilló así sonriente con ese papel pegado al corazón aquella noche de finales de septiembre cuando un simple sobre blanco había cambiado toda su vida cuando abrió los ojos a la mañana siguiente de repente buscó la carta para asegurarse de que todo era cierto que no lo había soñado la vio ahí todavía cerca de su corazón y se sintió llena de energía vibrante como nunca lo había estado antes como sea tenía que ir al hospital y pensó en aprovechar la oportunidad para pedirle consejo a Franny sobre qué hacer aunque pensaba que no podría esperar más y que probablemente iría a verlo esa misma noche se preparó en una mezcla de euforia y ansiedad una emoción que no había sentido desde que preparó su maleta para reunirse con él hace tantos años con todos sus sueños y esperanzas en su corazón que luego se rompieron miserablemente en una noche nevada lo que sea que le esperaba a partir de entonces ella lucharía por ella misma y por su futuro nunca más dejaría que la vida la abrumara sin luchar y empezaría en aquel mismo instante ella se sintió diferente sí misma finalmente llegó al hospital justo a tiempo para su lección rápidamente se puso el uniforme y se guardó la carta en el bolsillo de la falda para mostrársela a Franny durante la pausa del almuerzo desafortunadamente no la encontró en su oficina y tuvo que a su pesar posponer todo hasta que terminara su turno decepcionada regresó a los consultorios bajo los ojos de una Sara que estaba sorprendida por los muchos y tales cambios de humor que había notado en Candy durante esa semana Franny por su parte advertida por Karen de que ella y Tarans irían al hospital esa tarde estaba con el director para convencerlo de que recibiera a los dos actores y les autorizara a ver el teatro que generalmente se usaba como sala de conferencias no fue difícil para ella hacerlo aunque temía el alboroto que podría estallar entre los pacientes y el personal cuando un personaje del calibre de Tarans Graham pusiera un pie en el campus ya estaban acostumbrados a Karen y ya nadie le prestaba atención pero Tarans podría ser un problema Franny le prometió que tomaría todas las precauciones posibles también porque ella misma no quería que corriera la voz y llegara a los oídos de Candy y de hecho ya había recomendado a Karen que advirtiera a su colega para que tratara de disfrazarse lo mejor posible anticipándose a los temores del director se sentía muy agitada quería desesperadamente que ese día pasara rápidamente y terminara de la mejor manera según lo acordado Tarans fue a por Karen a su casa a mitad de la tarde sentía una agitación indefinida en su interior de la que no pudo dar un nombre ni una explicación el aire ahora era fresco pero en su interior sentía un dulce calor envuelto en una extraña nostalgia desde la noche anterior se sentía inexplicablemente de buen humor como si las muchas nubes grises que había envuelto su corazón en esos años se hubieran disipado de repente vio a la colega correr hacia él sonriendo sosteniendo una gran bufanda y un sombrero y eso aún no estamos en diciembre le dijo tan pronto como se subió al coche buenas tardes a ti también Graham respondió ella un poco mordaz estos son para cubrir tu hermoso rostro no sé si consideraste el hecho de que tu presencia en un campus hospitalario tan grande causaría problemas si alguno de tus fans se fijara en ti tienes razón perdón por mi lijareza pero no tenías que preocuparte siempre tengo algo para cubrir mi hermoso rostro en mi coche respondió riendo solo espero no tener que esconderme así cada vez que venga claro siempre sí y cuando esto me guste el corazón de la bella actriz dio un vuelco al pensar en lo que realmente le esperaba ese día y sintió que de repente sus manos se enfriaron por la emoción verás graham que al final de esta tarde me lo agradecerás dijo con un tono muy serio y una repentina luz en su mirada que lo turbó no respondió nada y mirando la calle llena de gente frente a él encendió el motor al poco rato se encontró frente a una inmensa estructura compuesta por varios edificios dispuestos entre amplios y frondosos jardines de repente esa dulce calidez que sentía en su pecho se agudizó y se sintió extrañamente a gusto cruzando la verja con el rostro parcialmente escondido por su disfraz las sensaciones que probó eran totalmente distintas a las que experimentó en el pasado cuando estaba al lado de Susana y solo sintió pena compasión quizá por primera vez se dio cuenta de que había enfermos sonriendo en compañía de las enfermeras que incluso en ese lugar había vida y no solo el dolor y la muerte se dio cuenta de que Karen se había adelantado y se apresuró a alcanzarla distrayendo parcialmente sus pensamientos de lo que lo rodeaba sígueme Terrence por favor primero tenemos que ir con mi amiga Franny ella nos dirá qué hacer y cómo comportarnos la siguió cada vez más desconcertado por todas esas idas y venidas pero cada vez más curioso por conocer ese mundo que en el fondo lo acercaba al pensamiento de ella omnipresente desde que había puesto el pie en la acera nadie pareció notarlos cuando entraron al edificio principal Karen miró a su alrededor con cautela y rápidamente llamó a la puerta de Franny quien inmediatamente los invitó a entrar por segunda vez se encontraría frente a Terrence y rezó para que él no recordara haberla visto en Chicago muchos años antes de lo contrario tendría que pensar en quién sabe qué para salir del problema Karen corrió hacia ella visiblemente agitada saludándola ansiosa mientras ella mucho más serena y controlada les daba la bienvenida tratando de comunicarle a su amiga con sólo una mirada la necesidad de que se calmara y que todo saldría bien Franny esta es mi colega Terrence Graham me gustaría que me ayudara en el proyecto siempre que esté de acuerdo en hacerlo dijo con voz nerviosa Terrence que mientras tanto se había quitado la bufanda y el sombrero miró a Franny a los ojos y le tendió la mano es un placer señora soy Terrence Graham Franny se sonrojó por dentro ese joven era de una belleza magnética y tenía una voz realmente profunda e hipnótica el placer es todo mío señor Graham mi nombre es Franny Hamilton respondió un poco avergonzada por sus propios pensamientos ella lo vio dirigirle una mirada interrogante tal vez nos hemos ya visto alguna vez nosotros dos preguntó a quemarropa haciéndola sobresaltar no lo creo si hubiese conocido a una celebridad como usted lo recordaría seguramente ella respondió tratando de ser lo más fría y convincente posible mientras veía a Karen palidecer antes de que él pudiera volver a abrir la boca y confundirla Franny desvió el discurso ahora antes que nada os llevaré con el director para que os autorice a entrar en la sala y sobre todo para poder mostraros el auditorio usted señor Graham deberá tener la amabilidad de llevar sombrero y bufanda como ha solicitado el propio director al escuchar el tono de la mujer que no le dio posibilidad de responder Terence se cubrió la cara de nuevo en silencio y caminó detrás de las dos mujeres hacia la oficina del director salieron unos minutos después con la promesa de que serían cuidadosos y discretos Franny miró de repente su reloj y se dio cuenta de que Candy terminaría su turno en unos 20 minutos así que tenía que darse prisa si quería encontrarla todavía en la sala Karen os llevaré primero al teatro ya que está cerca luego iremos al consultorio también porque en 20 minutos habrá un cambio de turno y sería un caos ir ahora Karen se tensó sintiendo claramente que se acercaba el momento y miró a Franny con ojos ansiosos está bien Franny vayamos al teatro entonces dijo mientras pensaba para sí misma que la actuación real para ella estaba comenzando ahora ahora que debía lucir emocionada y relajada mientras que por el contrario su estómago estaba explotando inspiró profundamente y caminó elegantemente detrás de Franny junto a un Terence que la miraba de una forma cada vez más enigmática ciertamente desconcertado por percibir tanta tensión a su alrededor sobre todo en la que había sido su colega en escena desde hacía años Candy estaba a punto de terminar su turno había pasado un día completamente a merced de las emociones y había luchado mucho para recuperar la calma y la concentración necesarias para cuidar de sus pequeños pacientes alguien más ingenioso incluso se había burlado de ella cuando se olvidó de tomarle la temperatura después de dejarle el termómetro en la boca por un tiempo indefinido se dio un pequeño golpe en la cabeza reprendiéndose por ser una niña inmadura a veces aquella carta en su bolsillo le quemaba la piel se acercaba la hora de salir realmente podría ir con él lo deseaba desesperadamente y también sabía que si comenzaba a cavilar las ansiedades la abrumarían nuevamente Franny sacó una pequeña llave del bolsillo de su uniforme y abrió la gran puerta que dejaba al descubierto el vestíbulo de la sala de conferencias sobriamente amueblada como corresponde a un hospital todo alrededor estaba en silencio frente a ellos la entrada real a la sala cubierta y cerrada por una gruesa cortina púrpura muy similar a la que se usa en el teatro con mano firme apartó una solapa dando paso a los dos actores que empezaron a mirar a su alrededor con curiosidad el auditorio no era muy grande pero tenía muchos asientos y un escenario suficiente para albergar pequeños espectáculos esa también era la primera vez para Karen y realmente le gustó lo que vio el ambiente limpio y minimalista pero acogedor era perfecto para realizar lo que había planeado una sincera sonrisa frunció sus labios me gusta mucho aquí Franny es realmente perfecto me alegro que te guste Karen y usted que piensa señor Graham Karen seguía mirando a su alrededor el escenario estaba mucho más cerca de la platea que en un teatro normal y también mucho más bajo los actores estarían casi a la misma altura que la audiencia y pensó que era muy interesante como perspectiva de intercambio cercano para compartir en un gesto automático aflojó la bufanda y dejó que su cabello cayera suavemente sobre sus hombros entonces Terrence ¿quieres decirnos lo que piensas? se sobresaltó ante las palabras casi gritadas de Karen que estaba esperando ansiosamente escuchar su opinión me parece un lugar realmente interesante pequeño acogedor creo que es adecuado para tus proyectos Karen con esta arquitectura el intercambio será al máximo es perfecto la bella actriz sonrió satisfecha y Franny también lo miró con admiración por las palabras que había escuchado bien ahora tengo que ausentarme por un momento recorde que absolutamente tengo que resolver un problema relacionado con vuestra visita a los consultorios esperadme aquí lo haré lo antes posible dijo Franny de una manera ligeramente acelerada mientras le daba a Karen una mirada de complicidad está bien Franny haremos lo que dices mientras tanto podremos familiarizarnos un poco con la habitación respondió volviéndose hacia Terence quien asintió en silencio la joven se alejó con paso rápido como si tuviera mucha prisa y dejó a los dos actores envueltos en el silencio de esas paredes recién pintadas ven el escenario Terence intentemos ver qué sensación nos da el joven la siguió sintiendo de pronto surgir una dulce inquietud un sentimiento lejano de expectativa de una curiosidad indescifrable y cada vez más fuerte hacia ese lugar y hacia sus propios sentimientos que no podía comprender del todo era como si supiera que en ese momento no había otro lugar donde debería haber estado sino ahí era como si ese pequeño escenario lo estuviera llamando atrayéndolo de una manera completamente nueva e inquietante para él intenta decir algunas líneas Karen quiero escuchar cómo resuena tu voz la chica comenzó a recitar algunas líneas de sus poemas favoritas y vio la cara de Terence sonreír bueno creo que también tiene buena acústica realmente me gusta que bajaré a la platea y haré un recorrido rápido quiero escuchar tu voz desde todos los ángulos Franny llegó a la sala de pediatría sin aliento rezando con todas sus energías para que Candy todavía estuviera ahí en la puerta se encontró con Sarah pero tenía tanta prisa que casi no la distinguió la saludó sin prestar mucha atención dejando a la joven con expresión interrogante a lo lejos vio que Candy estaba con el médico de guardia y la alcanzó sin aliento necesito 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 urgentemente a la señorita Arley dijo en una sola respiración sin dar tiempo a nadie para hablar está bien señora Hamilton pero cálmese habíamos terminado nuestra charla hasta luego enfermera Arley el médico se alejó visiblemente molesto por esa repentina y torpe intrusión Candy se tensó y se despidió del médico con un solo movimiento de cabeza pero Franny ¿qué sucede? ¿por qué estás tan seria? Candy exclamó mirando a los ojos inquietos de su amiga casi vidriosos detrás de los lentes de sus gafas Franny recuperó su compostura natural y la tranquilizó nada Candy no pasa nada pero necesito que vengas conmigo en un momento pero todavía no he tenido tiempo de cambiarme Franny dame unos minutos y me reuniré contigo en la oficina ¿de acuerdo? hay algo que también me gustaría mostrarte dijo metiendo la mano en el bolsillo y sacando la carta de Terence no Candy tienes que venir conmigo ahora tendrás mucho tiempo para cambiarte después respondió caminando a paso veloz pero ¿qué es toda esta prisa? todo este misterio ¿a dónde me llevas Franny? la morena sintió la necesidad de cambiar de tema y mientras se dirigía hacia la salida le preguntó colocando su mirada en la carta que Candy tenía en la mano ¿pero y tú querías mostrarme una carta? Candy se detuvo abruptamente lo que obligó a Franny a detener su carrera la recibí ayer es de es de Terence Franny palideció repentinamente asaltada por la atroz duda de estarse equivocando en todo Candy ¿y qué? ¿qué dice esa carta? vio los ojos de Candy conmoverse su mirada endulzarse dice que que para él nada ha cambiado Franny ante esas palabras sintió que la cabeza le daba vueltas y tuvo como había sucedido muy pocas veces en su vida una reacción completamente instintiva muy lejos de su forma de ser la aferró del brazo y la obligó a seguirla casi tirando de ella sonreía con entusiasmo pero Franny Candy ahora tienes que venir conmigo date prisa ahora más que nunca debes seguirme la carrera se detuvo frente a la sala de conferencias abierta como nunca había sucedido desde que Candy comenzó a estudiar ahí ambas estaban sin aliento por la carrera y la ansiedad Candy se sintió abrumada por el miedo nada de lo que estaba pasando era normal y Franny parecía irreconocible para ella la miró consternada sintió su mano descansar suavemente sobre su hombro sus ojos ahora eran tiernos Candy cuando estuvimos en el Santa Juana me diste tu amistad aunque no supiera merecerlo y apreciarlo ahora yo también quiero hacer mi parte al menos quiero intentarlo el corazón de Candy comenzó a latir locamente vio a su amiga acercarse a la cortina de entrada y detenerse ahí esperando a que ella se uniera a ella sus pies se movieron por su propia cuenta sin que ella pudiera hacer nada para detenerlos no podía ni siquiera emitir un respiro lentamente apartó el terciopelo púrpura a un lado en absoluto silencio lo suficiente para que ella se concentrara en esa imagen que poco a poco iba tomando forma frente a sus grandes ojos y dime cómo has llegado hasta aquí y para qué las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar y el sitio de muerte considerando quién eres si alguno de mis parientes te descubriera con ligeras alas de amor franque estos muros pues no hay arca de piedra capaz de atajar este amor y lo que el amor puede hacer aquello que el amor se atreve a intentar por tanto tus parientes no me importan su pequeña mano apretó el brazo de franny hasta ponerlo blanco mientras su respiración se paralizaba invadida por un calor incontrolado Terence estaba ahí frente a sus ojos de espaldas ojos verdes bien abiertos rostro ceroso un sollozo ahogado escapó de su garganta imperceptible sordo Karen vio parpadear los ojos azules de Terence sintió su voz profunda y segura morir en su pecho detenerse de repente el rostro pálido en ese momento el tiempo se detuvo él podía escuchar claramente su corazón latir convulsivamente con cada pequeño sollozo que llegaba claro a sus oídos a los suyos solamente se puso rígido ella sintió claramente sus latidos convulsivos en su corazón en ese silencio ensordecedor que pesaba como una piedra sobre todos los participantes de ese extraño drama Karen y Franny se miraron completamente perdidas en esa electricidad en esa fuerza indescriptible y misteriosa que había permitido que dos almas se reconocieran sin mirarse conscientes de la presencia del otro más allá de toda evidencia física presa de un movimiento impulsivo e irracional Terence se dio la vuelta de golpe se escuchó ningún sonido excepto el ruido amortiguado de su sombrero cayendo al suelo abandonado a su suerte sin que él se diera cuenta respiración con respiración ojos en los ojos el azul en el verde el cielo en el mar se miraron el uno al otro infinitamente profundamente sin lágrimas sin bajar la mirada no osaron moverse ni hablar abrumados por una emoción tan poderosa como las estrellas en un universo que ahora solo les pertenecía a ellos dos esta vez no era una visión ella estaba realmente ahí estaba ahí para él con un movimiento automático Candy soltó el brazo de Franny y extendió el suyo hacia él los dedos de su mano se abrieron para llamarlo hacia ella ante aquella dulce llamada él respondió de inmediato instintivamente moviéndose a un ritmo incierto y lento mientras comenzaba a darse cuenta de que sentir un contacto con ella se estaba convirtiendo en una necesidad casi dolorosa a la que nunca intentaría oponerse abrió los brazos de par en par dejando caer definitivamente todas sus defensas mientras ella comenzaba a correr hacia él con los brazos extendidos lista para envolverlo toda su vida comprimida en ese abrazo en el que dos seres se vuelven uno en el que cada parte encuentra su perfecta correspondencia como dos piezas de un rompecabezas que solo tienen sentido si se expresan juntas y finalmente el llanto invadió sus ojos ardiendo libre infinitamente diferente al llanto de esa noche nevada tal como lo era ahora ese abrazo en el que respiraban corazón a corazón de puntillas Karen alcanzó a Franny abrumada por tanta emoción y juntas salieron de la habitación permitiendo que esas dos almas atormentadas saborearan plenamente la potencia de su reencuentro envueltos en ese abrazo infinito las lágrimas se fueron calmando poco a poco calmadas por la calidez mutua que les permitió a ambos sentirse como en casa finalmente en paz la mano de Terence acarició suavemente su rostro mientras sus ojos se volvieron a encontrar como si fuera la primera vez Candy Candy por favor dime que eres realmente tú la chica acarició con ternura su largo cabello que le caía sobre el rostro mojado por las lágrimas sí Terence soy yo somos nosotros la vio separarse momentáneamente de su abrazo para hurgar nerviosamente en su falda de manera precipitada sacó una hoja de papel que reconoció a primera vista ella volvió a mirarlo a los ojos brillantes una vez más para mí también Terence también para mí nada ha cambiado de nuevo sintió que su abrazo la apretaba con fuerza y sus labios ligeros le rozaban el cabello los ojos las mejillas los labios en medio de una loca y dulce emoción se alejó buscando su mirada para enviarle un mensaje silencioso de abandono y dulce deseo vio sus ojos azules volverse profundos y sin tener tiempo para respirar sintió su boca sobre la suya dulce como la miel cálida como el fuego tierna como la emoción que ambos estaban sintiendo ella le respondió con todo su ser recuperándolo y devolviéndole la vida liberándose de todas las ansiedades el dolor la oscuridad de esos años ahora estaban juntos y todo podía empezar de nuevo desde ahí desde ese abrazo de ese beso de su amor más vivo que nunca se separaron con dificultad sin más aliento para respirar noto con placer que esta vez estoy a salvo señorita pecas tus manos están a una distancia segura de mi mejilla dijo con un hilo de voz sin romper ese abrazo sonriendo limpiamente como un niño candy candy se sonrojó sonriéndole dulcemente cuánto tiempo había esperado para poder escuchar ese gracioso apodo salir de su boca y tú más vale que no me provoques antipático duque siempre podría decidir volver a usar las aves por el amor de dios mi cara me da de comer que no suceda nunca que aparezca en un escenario con un ojo morado una risa cristalina llenó el aire a su alrededor y se volvieron a ver a orillas de un lago frente a una chimenea encendida en la segunda colina de Pony como si el tiempo nunca hubiera pasado sintió la mano de Taranz acariciar lentamente sus rizos rubios que caían rebeldes sobre sus hombros debajo de la cofia e instintivamente puso su mano en la suya todo esto es increíble ¿verdad Terry? dilo de nuevo por favor suplicó mientras la apretaba con fuerza de nuevo Terry Terry quiero que me llames así mientras tenga vida Candy no he permitido que nadie más lo haga le sonrió en silencio volver a empezar era posible ambos lo querían y esta vez haría todo lo posible por defender su amor sin compromiso sin renuncia absurda lucharía para siempre con todas sus fuerzas después de un tiempo infinito disolvieron ese abrazo y se dieron cuenta de donde estaban Candy pero ¿tú trabajas aquí? ¿tu uniforme? sí Terry en realidad llegué aquí hace algunos días pero en cambio tú ¿qué estás haciendo aquí? de repente ambos entendieron ¡Franny! ¡Karen! exclamaron al unísono sacudiendo la cabeza dándose cuenta de que ambos cayeron en una intricada manipulación diseñada y elaborada por sus queridas amigas sonrieron vamos pecosa seguramente estarán allá afuera tengo muchas ganas de decirle unas cuantas palabras exclamó cogiendo su mano entrelazando sus dedos con los de ella en su rostro una tierna sonrisa caminar junto a él sus dedos entrelazados qué sensación tan maravillosa estaba sintiendo mientras abría la cortina permitiendo que las brillantes luces del atardecer pintaran débilmente sus rostros de un rosa suave Terence la miró profundamente deteniéndose por un momento prométeme que nunca volverás a soltar mi mano Candy sé bien que ha pasado el tiempo que no hay vuelta atrás que lo que hicimos fue inevitable pero ahora nunca más sueltes mi mano Candy si tú también así lo quieres yo no lo permitiré nunca más sus ojos verdes se volvieron tiernos y serios sus dedos apretaron aún más los del joven no soltaré tu mano nunca más y tú no dejes la mía yo tampoco lo permitiré ambos se dieron cuenta de que el pasado estaba más vivo que nunca en ese momento y sus sombras estaban listas para envolverlos si no lo enfrentaban se entendieron con una mirada lo afrontarían abiertamente a partir de ese momento conscientes de las dificultades que les aguardaban pero ahora estaban juntos Terence y Candy de nuevo siempre y juntos volvieron la mirada hacia el cielo y esas nubes rosadas que se perseguían mientras el día daba paso a la noche continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!